Soy español, vengo de Barcelona y estoy aquí en Marsella viviendo durante un año porque estoy haciendo un servicio de voluntariado europeo. Vivo aquí al lado, en Boulevard Nacional, en el barrio de la del Dunay. Es muy interesante, la verdad, hay mucha diversidad, hay mucha gente que supongo ya por el entorno que ha vivido aquí durante muchos años. No parece muy barrio de ciudad, parece un pequeño pueblecito y es muy bonito, a partir obviamente de Boulevard Nacional, porque Boulevard Nacional ya es una calle que hay bastante movimiento, pero a partir de Boulevard Nacional es muy publicito, es muy bonito. Le quartier de la Belle de May, c'est un quartier de tradition ouvrière très important, parce qu'il y avait des sous-signes de manufactures de tabac, de sucreries, de casernes, de fabrique d'allumettes. Pendant plusieurs décennies, c'était un lieu ouvrier très important. Malheureusement, a partir des années 70-80, tous ces sous-signes ont fermé. Et donc, c'est un quartier qui a perdu un peu de sa population militante, ouvrière. Mais la Belle de May, c'est une des caractéristiques de la Belle de May, c'est un territoire qui est peuplé par des vagues migratoires. Aujourd'hui, il y a des provinciaux, des autres régions, des Comoriens, qui investissent les lieux et essayent à leur façon de faire progresser les quartiers. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce quartier, c'est surtout ce côté mixité. C'est un quartier cosmopolite, mais aussi qui garde ce côté un peu vieillot, où tout le monde se connaît pratiquement du petit boulanger du quartier au petit artisan. Cette vie commune autour du petit marché de la place Cadina, les gens sont d'autant plus heureux, contents de se retrouver là tous les jours, pratiquement de la semaine. Donc, du coup, le quartier reste animé, mais aussi le côté ancien du quartier reste aussi, disons, une richesse pour la ville de Marseille en général, mais aussi pour le quartier de la Belle de May en particulier. Quand je suis arrivé à Marseille, quand j'ai dit qu'ils voulaient vivre au boulevard national, de la Belle de May en particulier, beaucoup me disaient que, ils m'ont mis yeux comme les plats et me disaient que c'est un quartier un peu difficile. Difícil, difícil. Yo, personalmente, no lo creo. Hay mucha inmigración, es verdad, es un barrio que tiene sus problemáticas, es un barrio con pocos recursos y se nota cuando caminas por el barrio, pero para mí no me parece un barrio extremadamente difícil de vivir. Quizás la Beldemé tiene una buena reputación vis a las personas, pero cuando se facilite ese encuentro, eso hace que la gente comprende que hay gente muy buena aquí, que hay de bellas proposiciones. La Beldemé también tiene la Beldemé, que es un lugar donde hay 70 estructuras que trabajan en los artes visuels, en el cine, en el teatro. Es un barrio muy importante en la Beldemé, es un barrio regional, es el barrio más grande del sur de la Francia. Me gustaría que mis amigos y mi familia me vinieran a visitar, obviamente sí. Yo creo que principalmente Marseilla se tiene que visitar porque es algo tan distinto y todo el mundo dice exactamente lo mismo, cada uno de mis compañeros de Piste dice exactamente lo mismo de su ciudad y de su país, que es exageradamente distinto. Yo creo que primero se tiene que venir a ver por esto y segundo porque realmente es muy interesante a nivel artístico. Este barrio y en la Friche concretamente se hacen muchas actividades artísticas que son interesantes a nivel cultural y estaría muy guay que vinieran a verlo.